El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 11 de mayo, en el Santoral estaremos recordando la apasionante historia de Santa Juana de Arco. Esta santa que a los 17 años llegó a ser heroína nacional y mártir de la religión. Nació en Francia hacia el año 1412. Su padre se llamaba Jaime de Arco y era un campesino. Juana creció en el campo y nunca aprendió a leer ni a escribir. Pero su madre, que era muy piadosa, le infundió una gran confianza en el Padre Celestial y una tierna devoción hacia la Virgen María. Cada sábado, la niña Juana recogía flores del campo para llevarlas al altar de Nuestra Señora. Cada mes se confesaba y comulgaba y su gran deseo era llegar a la santidad y no cometer nunca ningún pecado. Era tan buena y bondadosa que todos en el pueblo la querían. Su patria, Francia, estaba en muy grave situación porque la habían invadido de los ingleses, que se habían posicionado rápidamente de muchas ciudades y hacían grandes estragos. A los 14 años, la niña Juana empezó a sentir unas voces que la llamaban. Al principio no sabía de quién se trataba, pero después empezó a ver resplandores. Que se le aparecía el arcángel San Miguel, Santa Catalina, Santa Margarita y le decían, Tú debes salvar a la nación y al rey. Por temor no contó a nadie nada desde el principio, pero después las voces fueron insistiéndole fuertemente en que ella, pobre niña campesina e ignorante, estaba destinada para salvar la nación y al rey. Y entonces lo contó a sus familiares y vecinos. Las primeras veces la gente no le creyeron, pero después, ante la insistencia de las voces y los ruegos de la joven, un tío suyo se la llevó a donde el comandante del ejército de la ciudad vecina. Ella le dijo que Dios la enviaba para llevar un mensaje al rey, pero el militar no le creyó y la despachó otra vez para su casa. Sin embargo, unos meses después, Juana volvió a presentarse ante el comandante y éste, ante la noticia de una derrota que la niña le había profetizado, la envió con una escolta a que fuera a ver al rey. Llegada a la ciudad, pidió poder hablarle al rey. Éste, para engañarla, se disfrazó de simple aldeano y colocó en su sitio a otro. La joven llegó al gran salón y, en vez de dirigirse hacia donde estaba, el reemplazo del rey, guiada por las voces que dirigían, se fue directamente a donde estaba el rey disfrazado y le habló. Le contó secretos que el rey no se imaginaba. Esto hizo que el rey cambiara totalmente de opinión acerca de la joven campesina. Ya no faltaba sino una ciudad importante por caer en manos de los ingleses. Era Orleans y estaba sitiada por un fuerte ejército inglés. El rey Carlos y sus militares ya creían perdida la guerra, pero Juana le pide al monarca que le conceda a ella el mando sobre las tropas y el rey la nombra capitana. Juana manda a hacer una bandera blanca con los nombres de Jesús y María y, al frente de 10.000 hombres, se dirige a Orleans. Animado por la joven capitana, los soldados franceses lucharon como héroes y expulsaron a los asaltantes, liberando esta ciudad. Luego se dirigieron a varias ciudades. Después de sus resonantes victorias, obtuvo Santa Juana que el temeroso rey Carlos VII aceptara ser coronado como jefe de toda la nación. Faltaba algo muy importante en aquella guerrera nación. Conquistar París, la capital que estaba en el poder del enemigo. En ese tiempo estaba muy de moda hacer pasar por bruja a toda mujer que no quisiera hacer caso a las órdenes civiles de ese momento. Y así que uno de los enemigos acusó a Juana de brujería, diciendo que las victorias que había obtenido era porque le había hecho brujería a los ingleses para poderlos derrotar. Ella apeló al sumo pontífice pidiendo que fuera el papa de Roma el que juzgara, pero nadie quiso llevarle al santo padre esa noticia. Y el tribunal estuvo compuesto exclusivamente por enemigos de la santa. Era el 29 de mayo de 1431. Tenía apenas 19 años. Hoy hemos quemado a una santa. 23 años después, su madre y sus hermanos pidieron que reabrieran otra vez aquel juicio que se había hecho contra ella. Y el papa Calixto III nombró una comisión de juristas, los cuales declararon que la sentencia de Juana era una injusticia. El rey de Francia la declaró inocente y el papa Benedicto XV la declaró santa. ¡Era el trago!